Un pajarito me dijo que hoy es un día muy especial, porque es tu cumpleaños. Tenemos algo para ti. Nos dijeron que era tu gran día. ¿Alguien dijo cumpleaños? Ah, sí. Y para celebrar, vamos a cantarle una canción especial. Hoy es tu cumpleaños. Suerte que conozco a una super mega organizadora de fiestas, ¿verdad? O sea, yo. Necesitamos cupcakes, globos y gorras de fiesta para todo el mundo. ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué? Oigan, creo que salimos del lado contrario. Oigan, ¿qué? Esperábamos tu señal. ¿Cuál señal? Solo canten conmigo y ya, ¿ok? ¿Listos? Ok, ya podemos cantar. ¿Listos? Aquí vamos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple a ti! De amigos de verdad, de los nuevos que aquí están ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple a ti! Que cumplas más, con la manticora Es cura el look, con gorro azul Relojes mil, que calcetín ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Disfruta tu fiesta! ¡Ah! Esto puede tardar un rato De parte de todos en Equestria, ten un muy feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí! ¡Viva! ¡Ay, Pinky! ¿Quién va a limpiar todo esto, chicos? ¿En serio? ¡Ay, no! 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 ¡Ay, no!